Así es, amigos, arrancamos aquí la información. Hoy la Asamblea Nacional se posesionó, pero no ha logrado los consensos para elegir a su presidente o presidenta. Andrea Samaniego sigue desde la mañana el desarrollo de la información y con ella es el contacto a esta hora. Hola, Andrea, muy buenas noches. Se instaló nuevamente la sesión. Cuéntanos. ¿Qué tal, Diana, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Se instaló nada más por dos minutos y luego fue suspendida para este sábado a las tres de la tarde porque no hay votos, no hay acuerdos, no hay una mayoría aquí en la Asamblea Nacional. Y según Pierina Correa dijo que por respeto al país debía suspender esta sesión porque no hay para nada de acuerdos. Como ustedes pueden ver en imágenes, esto fue ya cuando Pierina Correa suspendió la sesión y los bloques legislativos se mantuvieron dentro del hemiciclo legislativo todavía conversando, llegando a una negociación, esperando tener una solución a todo este problema que se ha generado aquí en la Asamblea Nacional, que muchos legisladores han mencionado que es porque hay unas posturas muy necias, tal vez reacias a ciertas propuestas que han hecho otros bloques legislativos y por eso esperan que mañana pueda haber una solución, un resultado de estos acuerdos y de estas conversaciones que seguramente serán durante toda esta noche y durante la mañana de este sábado para poder tener un presidente o presidenta del primer poder del Estado. Sobre todo en este primer día en el que se instalaron. Algunos legisladores conversaron con nosotros sobre esta jornada y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Actores de diferentes bancadas aquí el día de hoy. Hemos conversado con asambleístas de la ID, de Pachacútic, independientes. Incluso ahorita estábamos conversando con asambleístas del Partido Social Cristiano. Es decir, yo aspiro que podamos llegar mañana y en consenso poder lograr algo que, bueno, no se dio hoy, pero esperamos que se dé. ¿Una figura independiente? No, yo no quisiera adelantar en estos momentos nombres porque parte de lo que en ocasiones genera que cuando uno anticipa ciertos elementos, luego estos no se dan. Así que prefiero que los diálogos vayan surgiendo como creo que van a darse y luego podamos venir mañana con una alternativa que tenga el apoyo necesario. Lo más importante es llegar al consenso. Que nos pongamos de acuerdo, más allá de los nombres, en los bloques, las bancadas, los asambleístas, que estamos decididos y decididos a construir un acuerdo y una mayoría legislativa. Y bueno, esta jornada inició a las 10.30 de la mañana y duró hasta las 7 de la noche aproximadamente. Durante todo este tiempo, los legisladores tuvieron dos recesos de aproximadamente unas 4 a 5 horas, en los cuales, pues como sabemos, no se llegó a ningún acuerdo. Y también durante esta jornada hubo tres votaciones fallidas. Ninguno de los tres candidatos para la presidencia de la asamblea lograron los 70 votos que se requieren por ley para ocupar este cargo. El primero fue Cronfle del PSC, también estuvo Salvador Quispe de Pachacútic y también Rina Campaín de Creo. Ninguno de los tres obtuvieron los 70 votos. Nuestra compañera Dayana Monroy hizo un resumen de esta larga jornada aquí en el legislativo. Veamos. Los tres asambleístas del movimiento más votado eran quienes dirigirían la sesión y así pasó. Perina Correa como directora, Salvador Quispe como subdirector y Vilma Andrade como secretaria. El Ecuador demanda mujeres y hombres que no se vendan ni se compren. Salvador Quispe de Pachacútic inició su discurso en Quichua. Habló de la necesidad de una minga contra la corrupción. En contra de la pandemia más dañina que está presente en la política ecuatoriana como es la corrupción. Perina Correa con UNES usó su discurso para hablar de unidad como anticipándose a lo que iba a ocurrir. Trabajar en un gran frente unido que permita al nuevo ejecutivo darle la oportunidad de responder. Finalmente se confirmó el quórum, con lo que formalmente inició la sesión, con los 137 legisladores. Esteban Torres del Partido Social Cristiano hizo la primera moción. Mociono al ingeniero Henry Kronfle. Pero pese a que al Partido Social Cristiano se le unieron independientes y UNES, a Kronfle no le alcanzaron los votos. No ha sido aprobada la moción que nomina al asambleísta Henry Kronfle Cozalla. El asambleísta Luis Almeida pidió reconsiderar la votación, pero una vez más, los votos no le dieron a Kronfle. Afirmativos 69, negativos 65, blanco 0, abstenciones 3. No ha sido aprobada la moción presentada por el, de reconsideración presentada por el asambleísta Luis Almeida. En ambas votaciones el movimiento Creo votó en contra. Luego de una suspensión para una fumigación aparentemente muy minuciosa, pues duró más de tres horas, se reinstaló la sesión. El turno fue del asambleísta Rafael Lucero, de Pachacútic, y de su nominado. Salvador Quispe. Segundo intento fallido. No ha sido aprobada la moción que nomina al asambleísta Salvador Quispe Lozano. Quispe solo obtuvo 44 votos afirmativos y 93 abstenciones. El movimiento Creo mocionó a una terna, algo imposible por ley. Por eso se votó únicamente por Rina Campaín. Negativos 92. No ha sido aprobado la moción que nomina al asambleísta Rina Campaín, Marcilla, como presidenta de la Asamblea Nacional. Aduciendo cansancio y hambre, uno de los asambleístas quiso que se suspenda la sesión hasta el lunes. Sobre todo las personas mayores y que tenemos nuestros problemas de salud, necesitamos alimentar. Rina Correa decidió suspenderla hasta las 6 de la tarde, pero a esa hora sillas vacías era la realidad del pleno. Solo poco antes de las 7 de la noche y por insistencia de algunos asambleístas, se reinstaló la sesión, pero para suspenderla, hasta este sábado. En resumen, nadie tiene los votos y la nueva asamblea en su primer día. Tampoco, presidente. Dayara Monroy, 24 horas. Y bueno, pues será mañana entonces a las 3 de la tarde cuando los asambleístas nuevamente intenten buscar un acuerdo y buscar estos votos para poder tener a un presidente o presidenta de la legislatura. Recordemos, como ya lo vimos en el reportaje, hubo tres votaciones fallidas. Lo único que queda claro, sin duda, aquí es que se rompió un acuerdo del PSC con, creo, el movimiento oficialista. Eso es lo único que ha estado claro durante esta jornada intensa. Esta primera reunión de la Asamblea Nacional donde no han podido elegir al presidente de la Asamblea Nacional. Esperemos que mañana suceda, suenan nombres de independientes, sin embargo, como hemos visto durante toda esta jornada, todo puede pasar. Diana, tú tienes más noticias. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Andrea. Gracias por la información. Y sí, estaremos pendientes de lo que ocurre en la nueva asamblea mañana a partir de las 15 horas. Gracias, Andrea. Y exalcaldes, exdiputados y exfuncionarios del gobierno anterior figuran en la lista de asambleístas para el periodo 2021-2025. El nuevo legislativo revive algunas figuras políticas principalmente concentradas en el bloque de UNES. Son 137 asambleístas los que este viernes iniciaron oficialmente su trabajo en el periodo 2021-2025. En la lista de legisladores, algunos rostros nuevos, otros no tanto. En el bloque social cristiano, por ejemplo, figura Luis Almeida, antes concejal del municipio de Guayaquil. Ya con experiencia en el parlamento, pues en 1994 fue elegido diputado por la provincia del Guayas. Y en 2009, asambleísta. Soledad Diab también fue diputada en 2006. Ganó la corona de Miss Ecuador en 1992 y se abrió paso en la televisión como presentadora. Esteban Torres reemplazó en la asamblea a su padre, Luis Fernando Torres, cuando renunció para candidatizarse a la alcaldía de Ambato. Ahora asumirá el cargo por cuenta propia. Vuelven al ruedo también Natalie Viteri, exdiputada, hermana de la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, y Carlos Falqués Batallas, exlegislador y otror alcalde de Machala y prefecto de la provincia del Oro. En el movimiento Creo está Francisco Jiménez, quien fue gobernador del Guayas entre 2008 y 2009. Y en Pachacútic, el ex prefecto de Zamora por una década, Salvador Quispe. Es sin embargo UNES el bloque que aglutina la mayor cantidad de ex figuras políticas identificadas con la Revolución Ciudadana. Hay constant Pamela Aguirre, ex parlamentaria andina y precursora del movimiento Rafael Contigo Siempre, que en 2016 buscaba impulsar un referéndum para que el exmandatario pueda reelegirse. Alexandra Arce, exalcaldesa de Durán, detenida en 2019 por las protestas de octubre, finalmente sobreseída. Paola Cabezas, gobernadora de Esmeraldas entre 2013 y 2016. Pierina Correa, hermana del expresidente y ex máxima autoridad de la Federación Deportiva del Guayas. Roberto Cuero, exgobernador de esta provincia. Victoria de Sintonio, vocal del Consejo de Participación Ciudadana, destituida. Fausto Jarrín, abogado del expresidente Correa en el caso Sobornos 2012-2016. Y Lenín Lara, exalcalde de Esmeraldas y exministro de Justicia durante el gobierno anterior. Son algunos de los rostros ya conocidos de la nueva asamblea. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Solo durante el fin de semana del Día de las Madres, las pérdidas por el confinamiento se estiman entre 250 y 300 millones de dólares. En el primer trimestre de este año, las pérdidas alcanzan los 3 mil millones y varios sectores se anuncian muy afectados. Este será el último fin de semana de toque de queda. Al fin, según reaccionó el sector comercial, duramente golpeado. Estamos destruidos, sobre todo aquí en este país, y no hay ninguna ayuda a nosotros. No hay ningún tipo de compensación. Estamos en una situación que no le veo que vamos a salir rápidamente de esto. O sea, si no tenemos el apoyo del alcalde, si no tenemos el apoyo del presidente, esto va a durar largo. Según la Cámara de Comercio de Quito, solo durante el fin de semana del Día de la Madre, las pérdidas se estiman entre 250 y 300 millones de dólares. Durante el primer trimestre del 2021, estas han sido de 3 mil millones. Y durante el tiempo de confinamiento, también manejan un estimado. Y solo en este confinamiento, entre abril y mayo, estaríamos hablando de pérdidas entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. Para otros sectores, es muy difícil hablar de cifras cerradas. Las bajas se traducen en pérdida de empleo y más pobreza. Nos ha afectado en un 60 hasta un 70% en ciertos casos en ventas. Tuvimos que desplazar al inicio de estas nuevas medidas un 20% al 30% del personal. Se han quedado desempleados, sin trabajo, y esas personas nos llaman todos los días. O sea, la gente está desesperada, María Gracia. La gente en nuestro país a nivel mundial se está muriendo de hambre. El sector turístico también se ha visto muy afectado, y no solo por el confinamiento de fin de semana. Las pérdidas, digamos, sumadas están en el orden de 2.400 millones de dólares. Explica que al país ya no llegan viajeros extranjeros, y eso afecta aún más al sector. Y por la situación general del país, visitantes del exterior, muy poco vienen, y el movimiento de turismo nacional es también muy reducido. Habían solicitado cambiar el confinamiento por horas de toque de queda, pero ya es tarde, y ahora piden total apoyo para reactivar la economía y evitar que la situación empeore. En Quito, María Gracia, costa 24 horas. Y a pocos días de que finalice el estado de excepción en el país, los resultados respecto a los operativos ejecutados a nivel nacional son positivos, según el ECU 911. Este será el último fin de semana con restricciones, y para ello nos trasladamos hasta la avenida Naciones Unidas, donde se encuentra nuestro compañero Paul Cuello, para contarnos más detalles. Paul, muy buenas noches. Cuéntanos cómo está la noche por allá en la capital. Diana, ¿qué tal, amigos televidentes? Buenas noches. Así es, este es el último fin de semana de este estado de excepción decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno, el pasado 21 de abril. Ahora mismo nos encontramos en la avenida de Los Chiris, acá en el norte de la capital, donde, como pueden observar, hay aún vehículos circulando en esta zona, y esta ha sido la tónica precisamente durante estos últimos tres fines de semana conductores que no respetan el toque de queda. Sin embargo, el día miércoles, el presidente del COE Nacional, Juan Zapata, dio a conocer detalles de estos operativos ejecutados a nivel nacional. Por ejemplo, indicó que se han reportado seis mil trescientos reportes de aglomeraciones, más de seis mil setecientas fiestas han sido suspendidas en viviendas a nivel nacional, y han detectado más de veinte mil setecientos libadores en las calles. Las provincias con más incivilidades reportadas son Guayas, Manaví, El Oro, Esmeraldas y Pichincha. Estos controles y este estado de excepción han ayudado a oxigenar en algo al sistema de salud acá en Quito, precisamente, y en el país, debido a que atravesábamos precisamente una situación complicada por el COVID-19. Recordó también que antes del estado de excepción, habían cuatrocientas personas esperando camas en cuidados intensivos, y ahora hay solo doscientas ochenta. Después de que termine este estado de excepción, serán los municipios los encargados de los controles en cada una de sus provincias. Con esta información, regreso a Estudios, Diana, tú con más noticias, amigos televidentes, buenas noches. Muy buenas noches, Paúl, gracias por la información. Y ahora revisamos lo que sucede en este momento en Guayaquil, en donde durante la tarde se registró tráfico vehicular en varias zonas. Nos enlazamos con nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga, quien se encuentra en la Avenida de las Américas. Para más información, adelante, Luis Alfredo. Diana, amigos televidentes, muy buenas noches. En efecto, me encuentro a esta hora, ocho de la noche, con diecisiete minutos. Es decir, que ya rige el toque de queda en este último viernes del estado de excepción, que se va a extender hasta el veinte de mayo, y las imágenes hablan por sí solas. Pese a que ya rige el toque de queda, aún se observan varios vehículos particulares. También hemos visto motos, expresos, y demás vehículos que siguen circulando, y la presencia de vehículos no es menor, pese a que, como le hemos dicho, ya rige el toque de queda. Pero este intenso tráfico vehicular no es apenas de estos momentos. Se registra, como bien lo mencionaba en estudios, desde la tarde. Hicimos un recorrido en las diferentes vías principales de Guayaquil, y este fue el panorama en algunas, como la Avenida Quito, la Avenida Machala, también en otros sectores como Urdeza, intenso tráfico vehicular, fuerte presencia de vehículos livianos, también de transporte urbano, con aquellas personas que, luego de retirarse de sus trabajos, se dirigían a sus hogares. Pero esto, por supuesto, generó tráfico vehicular, y esa fue la tónica en horas de la tarde. ¿Qué pasó en cuanto al comercio? En sectores como Urdeza, se pudo observar en restaurantes y demás locales comerciales que estaban activos, que llegaban clientes, llegaban comensales, y así se movilizaba, se movía el comercio. Ya fue cerca de las 18 horas que algunos de estos locales empezaron a cerrar sus puertas. Y si ese era el ambiente en Urdeza, en el centro de Guayaquil, específicamente en la bahía, el corazón del comercio en la ciudad, era intenso el movimiento. Se vio gran cantidad de personas, se vio también algunos circulando por las principales calles, y cerca de las 18 horas, pues, fueron cerrando los locales. Ese fue el movimiento en horas de la tarde, y como lo podemos observar también, cuando ya son las 8 de la noche con 19 minutos, aún hay movimiento en las principales vías de la ciudad. Vamos a permanecer en este punto, y vamos a estar atentos como transcurre la noche, en este, repetimos, el último viernes del estado de excepción. Diana, continúas con más información en estudios. Muy buenas noches. Gracias, Luis Alfredo, por la información. Como lo vimos, amigos, hay personas que no respetan el toque de queda, que empezó hace 20 minutos, y que seguirá hasta el lunes a las 5 de la mañana, el último fin de semana de confinamiento. Hacemos una pausa, amigos, y ya regresamos con más noticias. El presidente Lenín Moreno derogó el decreto ejecutivo 1313, que ampliaba la posibilidad de acceder al indulto presidencial a reos que padezcan enfermedades crónicas y que hayan cometido genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia. La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia informó que con la derogatoria se busca evitar tergiversaciones y malentendidos en torno a parámetros sobre indultos. Y en 90 días más, los ciudadanos de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador podrán circular y establecer su residencia temporal o permanente en cualquiera de estos países. Esto fue posible gracias a la aprobación del Estatuto Migratorio Andino, que fue aprobado por los cancilleres de los cuatro países este miércoles. 52 años después de su creación, la Comunidad Andina de Naciones cumplió uno de sus objetivos fundamentales, regular el derecho comunitario para circular y establecer como residencia temporal o permanente a un país distinto al de su nacionalidad. Una histórica norma, un nuevo hito en nuestro proceso de integración que comenzó hace 52 años, el Estatuto Migratorio Andino. Esto quiere decir que un ecuatoriano podrá establecerse y trabajar hasta por dos años en Perú, Colombia o Bolivia y viceversa. Y luego, si quiere quedarse definitivamente en uno de esos países, solamente deberá hacer el trámite correspondiente. Que permite precisamente que se puedan realizar las diferentes actividades en las mismas condiciones que los nacionales de los países de recepción, de acuerdo, por supuesto, a las normas legales que tenga cada uno de los países. Este Estatuto Migratorio Andino entrará en vigencia en 90 días. Es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento para los países miembros y no está supeditado a la ratificación de la Asamblea, dice la directora de Relaciones Internacionales de la UNICEF. Precisamente tiene 90 días para que pueda ser implementado y en ese sentido, pues, a partir de esa fecha, cada uno de los gobiernos ya podrá beneficiarse y actuar de acuerdo a lo que establezca este estatuto. Y claro, con la posibilidad de movilizarse entre los países de la comunidad con la vigencia de este estatuto suscrito el miércoles por los cancilleres de los cuatro países, se abren nuevas oportunidades y negocios. Facilitará muchos más nexos, hará más fuerte nuestra integración y, por supuesto, más sólido nuestro organismo como el líder en el continente. Permitir este dinamismo, no solamente en el flujo migratorio, sino también en la inserción laboral y otros ámbitos. Este es un gran hito en la comunidad andina que ya cuenta con un acuerdo comercial y arancelario hace decenas de años que ha sido de mutuo provecho para los países miembros. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las ventas de vehículos nuevos repuntan en Ecuador. En abril, el sector automotor registró un crecimiento interanual de más de 1.000%. Los camiones y los carros livianos son los más comercializados para utilizarlos como herramientas de trabajo. Tras un año realmente duro para las ventas debido a la pandemia, el sector automotriz empezó a ver síntomas de recuperación. Las ventas de vehículos nuevos en el mes de abril registraron un crecimiento del 1.034% en comparación al mismo mes del año anterior, según un reporte de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. En abril de 2020 se comercializaron 761 unidades, mientras que en abril de 2021 el gremio vendió 8.633 unidades. Eso significa IVA para el Estado, eso significa sostener empleos. El sector y los ecuatorianos se han logrado adaptar a la formalidad y a convivir con el virus. Wilson Galarza, propietario de un showroom multimarcas, cuenta que últimamente han llegado muchos clientes que perdieron su empleo por la pandemia, pero que ya recibieron su liquidación. Dinero que quieren invertir en la compra de un vehículo como herramienta de trabajo. Algunos han optado por emprender con un negocio o una tienda de barrio, y otros han optado por comprar un vehículo para brindar el servicio de delivery. Ya hay que los vehículos más comprados son los livianos. El crecimiento interanual en este segmento es del 1.131%. Son principalmente SUV y camionetas. De origen chino, el 31,2% de las ventas. Las marcas chinas han sido muy competitivas en sus precios, lo que ha generado una presión a la baja de los precios de todos los vehículos. Las ventas de motos, usualmente utilizadas para los deliveries o entregas a domicilio, también han crecido. Son 11.983 unidades, lo que representa un 937% más que en abril del año pasado. En parte a la recuperación económica que hemos tenido, paulatina. Y bien que el estado de excepción, con el toque de queda y más aún, el confinamiento de fines de semana frenó la evidente recuperación del sector. Y aunque la colocación de vehículos nuevos este año todavía no sobrepasa las 10.000 unidades mensuales que se vendían antes de la pandemia, hay optimismo. Recuperar inclusive las 9.500 unidades, que nos iba hacia niveles un poco más normales. Creo que con optimismo y con las nuevas medidas que un gobierno responsable tome, podríamos salir adelante. De hecho, marzo de 2021 ya fue un buen mes. Se comercializaron 9.789 vehículos, 174 más que en marzo de 2020, cuando todo se paralizó por el COVID-19. Luisa María Heredia, 24 horas. Más noticias, amigos. En el país se restan 700.000 dosis para continuar con el plan de vacunación. El ministro de Salud reconoce que hubo un retraso en la llegada de 1.5 millones de dosis de vacunas. A una semana de que la aposta de llevar adelante el plan de vacunación pase a manos de otro gobierno, el Ministerio de Salud reconoce que no se ha podido acelerar el proceso por la escasez de vacunas, pues 1.5 millones de dosis de Sinovac y AstraZeneca que debían arribar al país a inicios de este mes se retrasaron. Ahora se espera que estas vacunas lleguen a finales de mes o inicios del próximo. 3 y 4 teníamos programado 500.000 dosis de Sinovac. Asimismo, esa semana iba a llegar 336.000 dosis de AstraZeneca. La semana que estamos ahora terminando debería haber ingresado 500.000 dosis, más de Sinovac, más 200.000 dosis de AstraZeneca. Hasta el momento al país han llegado 2.100.000 dosis, de las cuales se han aplicado 1.400.000. Según el Ministerio de Salud, de las 700.000 dosis restantes, 500.000 corresponden a procesos de aplicación de segunda dosis y 200.000 para la primera. El miércoles se espera que lleguen 170.000 dosis más provenientes de Pfizer. Vamos a dejarse el 24 de mayo y es la garantía. 100% docentes, 100% militares, 100% policía nacional. Nuestros docentes y la comunidad educativa saben que es un paso adelante para el retorno progresivo y seguro voluntario a clase. Uno de los puntos de vacunación en el que se desarrolla este proceso con la finalidad de cumplir esta meta es el Hospital Docente de Calderón, donde este viernes se plantea vacunar a mil personas. Un día más de vida. Un poquito más de vida con esto. Según la calendarización que mantiene el gobierno, en junio llegarán 136.000 dosis de Sinovac y AstraZeneca. En julio, 6 millones más de la iniciativa COVAX Facility. En agosto, 4 millones de Pfizer. Y en septiembre, 6 millones de AstraZeneca. En Quito, Daniela, Valencia, 24 horas. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy tenemos un programa especial con nuestro querido invitado, el doctor Mario Rubio Neira. Él es pediatra y pediatra cardiólogo del Hospital Vaca Ortiz. Doctor, bienvenido. ¿Cuáles son las diferencias en mortalidad hoy versus hace un año en términos de COVID-19 en niños? Buenas noches, Esteban. Gracias por la invitación. Hemos visto que hay un aumento de casos en la población pediátrica, pero evidentemente este aumento de casos responde al aumento de casos en la población en general. Tenemos que, según cifras del ministerio, alrededor del 5.4% de pacientes infectados de coronavirus responden a la edad pediátrica. No tenemos registro aún de evidencia de que las nuevas cepas, la africana, la brasileña, etcétera, aumenten la gravedad de casos en la población pediátrica, pero de lo que hemos visto últimamente podría ser una posibilidad. Podría ser una posibilidad. Y hoy por hoy, sabemos que el COVID es mucho más benigno en niños, pero ¿qué porcentaje de niños podrían complicarse o lamentablemente podrían morir a consecuencia de la COVID-19? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que la mayor parte de pacientes pediátricos, la infección por coronavirus está bastante... hay un subregistro importante de las infecciones por coronavirus. La población pediátrica es la que menos acceso tiene a los disopados por PCR, por ejemplo. De estos, de los que ya se han diagnosticado, mundialmente se ha reportado aproximadamente entre un 0.01 a 0.3% de casos que podrían llegar a presentar la enfermedad grave e incluso fallecer. Perfecto. Y finalmente, para ya terminar, ¿cuáles son las consecuencias de la COVID-19 en niños que los agrave? ¿Cuáles son las dos o tres patologías que ustedes ven en niños graves con COVID? Bueno, hay que recordar que la mayor parte de pacientes en la edad pediátrica son asintomáticos. De estos, una pequeña proporción desarrollará síntomas leves y de estos, aquellos que tienen comorbilidades, por ejemplo, enfermedades oncológicas, nefrológicas, etc., que disminuye su inmunidad, pueden llegar a presentar enfermedad grave por coronavirus. Lo que hemos visto en la población pediátrica es que la mayor parte de pacientes que presentan enfermedad grave no es en sí por el coronavirus, sino por el síndrome inflamatorio multisistémico, que es una enfermedad que se presenta aproximadamente de dos a seis semanas después de ser contagiados por el virus y que puede presentarse con fiebre, molestias gastrointestinales, entre otras, e incluso puede llegar a presentar cuadros de gravedad y necesitar hospitalización, terapia intensiva, etc. Perfecto. Muchísimas gracias al doctor Mario Rubio. Pues nos vemos en el siguiente segmento de Puerto Salud.